Fideos con caballa Tomate frito, apuntamos ese fumé de pescado donde hemos utilizado nuestras caballas Una copita de brandy, también apuntamos una copita de vino blanco, aceite de oliva y lo que no nos falta ninguna tarde, sal Hoy cocinamos desde el restaurante El Cano, en Cádiz Una ciudad para venir a disfrutar de todo, de las playas, de su centro, del barrio de la viña Vamos, que es que aquí en la tacita tenéis de todo y como te decía, tenemos hasta cocineros de altura Que ya me está mirando con una cara David como diciendo, quiero ponerme a cocinar ¿Así? ¿Empezamos? Que empezamos con nuestros fideos con caballar ¿Y con qué comenzamos, David? Vamos a echarle un poco de aceite Un poquito de aceite aquí a la paellera Ya tenemos el aceite Vamos a picar la verdura A ver si me gusta, que me pique rapidito Además aquí te has puesto los guantes que pareces un cirujano más que un cocinero Es por... Por higiene Por higiene Y por si nos pasa algo que nos puedas curar sin temor a que nos infectemos ni nada Ahí tenemos tirita y... Claro, claro Ahora no te preocupes Está bien, yo necesitaría, que he estado llevando alpargatas estos días en Tudela y llevo todos los pies fastidiados Lo primero que añadimos es la cebollita que la vamos dejando que se vaya pochando Ajo Ahí vamos a por esos dientes de ajo que va tan rápido que casi José, nuestro cámara, no puede pillar los movimientos de David, nuestro cocinero Has visto que bien los pica, María, esto es una gozada Increíble Qué profesionales tenemos en nuestras cocinas A que sí Ya has visto una llama, José, ya has visto una llama, ten cuidado que igual vienen más Esa es la primera, ya te lo he avisado, David Vamos a ver con el pimiento Pimiento verde también, bien picadito, para hacer nuestro sofrito Más pimiento verde Otro más Así me gusta, que tiremos la casa por la ventana, exacto Que se note que han venido los de la... Estamos en crisis, pero esto es económico, el pimiento tampoco sale muy... Que no falten pimiento verde aunque estemos en crisis Ya tenemos la cebolla, ajo, pimiento verde Le damos unas vueltecitas para que se vayan haciendo bien Qué buena pinta, eh Esto ya tiene una pinta que alimenta Pero más que va a alimentar, porque espera, espera, que falta todo lo bueno, María No te me adelantes a los acontecimientos Tomatito Vamos a echarle otro Venga, otro, otro, exacto Un par de ellos para que lleve bastante verdura La verdura aquí es buena para todo el mundo Y ahora en verano, fresquita Una ensalada o mismamente en un sofrito Esta misma caballa, con piñaca a la plancha Esta exquisita, fresquita, con un gaspachito fresquito Unos pimientos asados Para la época esta viene de lujo Así me gusta, que nos vayas dando recetas mientras estamos preparando otra Aquí que no nos falten nunca ideas en la cocina Imaginación siempre Imaginación al poder Ya tenemos el tomate bien picadito Lo añadimos a nuestra paellera Y dale unas vueltecitas, hombre Que no sea por vueltas, David Maréame bien toda la verdurita Vamos a echarle un poco más de aceite Añadimos un poquito más de aceite de oliva Y ahora, ¿qué añadimos? Ahora nos vamos a ir con la caballa ¿A por la caballa? Pues te la acerco por aquí Aquí tenemos esta caballa Vámonos a por ella Que esta la has pescado tú, ¿no? En la caleta Estas son de aquí, de la caleta Son caleteras Hombre, sí Sí, se lo he visto en la cara Pues la vamos a... Esto es la caballa y he dicho Esta es de la caleta Se podían cortar rodadas Le vamos a sacar los lomos Para que sea más cómoda a la hora de comerla No tiene tantas espinas Ni... Las espinas molestan mucho Molestan mucho a la hora de comer Hay mucha gente que no pide pescado Porque tiene espinas Y tiene raspa Algunas tiene, ¿no? Pero tiene bastante Sí, la caballa concretamente tiene muchas espinas Sé que es lo más blanco, más bonito Muy bien, muy bien, María Y te he visto que has estado atenta Pero ya también tienes que estar atenta Para ver qué fácil La ha limpiado aquí David Le hemos quitado la espina Y los recortes Todo esto lo guardamos Vamos a hacer un fumé Pues mira Tenemos agua hirviendo Hemos añadido la cabeza Las alitas Las espinas Todo Porque eso le va a dar gustito A nuestro fumé de pescado Con las espinas Y las cabezas de las caballas Pero David Me estoy dando cuenta Que con una caballa solo No hacemos para todo el equipo Vamos a chompar de ellas, ¿no? Venga, sí Eso es lo que he querido Vamos a chompar de ellas Como estamos cocinando para cuatro Un lomo para cada uno Así me gusta, así me gusta Si hay alguno que come más rápido que los demás Pues se puede comer el lomo de otro Debería esperar un poquito también, ¿no? Sí, también, también, también Y lo mismo Añadimos la cabeza La raspa, las espinas A nuestro fumé Y de lo mismo Y Germán Ya tenemos el fumé Preparándose las caballas Y dime, María Con otro pescado que no sea caballa Con un atún o así Se puede hacer Esta recetita Hombre, hombre, hombre Es que es tan grande, David Que me pillas por aquí detrás Que te tapa ¿Se puede usar otro pescado Que no sea caballa? Sí, cualquier pescado Cualquier pescado Ya te ha solucionado la duda Fenomenal Es como un fideuá, ¿no? O del número tres Del número cuatro O del tres Ya tenemos ahí Nuestros fideítos Suficiente Le damos unas vueltitas Para que se mezcle bien Con el sabor de nuestras verduritas Que hemos sofrito con anterioridad Y cuando ya tenemos los fideos ¿Qué le añadimos, David? Vamos a echarle sal Un poquito de sal Vamos a darle sal Unas hebras de azafrán Ahí hay, el oro rojo Que no falte nunca en nuestras cocinas Vamos a tocarlo Ahora vamos con el vino blanco Un poquito También de brandy Un poco de brandy Cuidado con la llama Que no ha salido Dejamos que evapore Y también añadimos el tomate rojo Y ese fumé Que hemos preparado Y cuando ya tenemos todo esto Y también las caballas ¿Cuánto tiempo tendría que estar, David? Preparándose Perdón Estos fideos con caballos Madre mía Y ya que tenemos aquí La paellera Me voy a poner aquí a tu lado Lo que te vas a poner es morado Estos fideos No temo Mira, mira Mira qué cuchara más chiquitita Vamos para allá Cualquier tarde de esta Se me cuela el sonido De la tripa por el micrófono, Germán Qué rico tiene que estar eso Muchísimas gracias Luego volvemos con la segunda A ver si lo soporta mi hambre De la tripa por el micrófono